¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive! 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 ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive! 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 ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Viva Jesús, el Señor! ¡Vive Jesús, el Señor! Viva, viva, viva Jesús, el Señor. Viva, 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 viva Jesús, el Señor. Amén.